Música Hola, ya estoy aquí otra vez Hoy os voy a enseñar un libro de firmas para comunión de niño Un modelo que ha salido este 2017 con papeles de Daika Plam, aquí lo tenéis Me ha encantado el resultado de este libro Está inspirado en el cuento del principito, como podéis ver Pero con un niño vestido de comunión Esto lo traen los propios papeles Como siempre, lo he hecho en 20 x 20 cm Lo he encuadernado con guairo o espiral Le he puesto un char, un colgajito aquí De una cruz y un lacito El letrero del libro de firmas le he puesto en relieve para hacer un juego Darle gracia al libro Nada, mi primera comunión, el nombre del niño, la fecha del evento Y un lazo para cerrarlo Por detrás, es lícito Y por dentro Como siempre, he hecho un bolsillo para meter recuerdos Una etiquetita para que el niño rellene con su nombre De su puño y letra, que es un recuerdo muy bonito para un futuro Y aquí puede seguir escribiendo o pegar una foto La primera hoja tiene un texto Que invita a dejarle un mensaje Y ya pasamos a espacio para foto Por ejemplo, esta es la página principal Está parcialmente pegado para encajar la foto así ¿Veis? Entonces el resultado es muy bonito Y aquí podemos escribir algo O pegar otra foto Por ejemplo, así Y tener dos fotos O incluso la podemos pegar así Son fotos de 10 por 15 Y ya pasamos a la zona de firmas Son 20 hojas selladas con una pluma Y con una frase Que pone un día genial Las esquinas las he perforado con una troqueladora de esquinas Concretamente la tengo aquí Es esta Es de Fiskars Lleva 20 hojas Y aquí lleva un bolsillo en el que también le he puesto su nombre Y pues caben cosas ¿Veis? Es un bolsillo para meter más recuerdos Como por ejemplo el menú de la fiesta El recordatorio Lo que queráis Y bueno Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que Pablo disfrute mucho de su día Y que os haya gustado este libro de firmas Nos vemos en otro vídeo Besucos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!